Buenas noches, buenas cálidas y húmedas noches queridos cómplices, este es su programa Climax, conducido por Eli Love, sean ustedes bienvenidos, en este espacio hablaremos una vez más de sexo, si de sexo, recuerda que puedes llamar durante nuestro programa al 55 84 11 40 85, así que ponte cómodo porque comenzamos. Gracias por ver el video. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo estoy bien contenta, ya saben que yo en cuanto entro a esta cabina me pongo bien contenta y bien feliz porque es la gran oportunidad de poder acompañarles con un tema, un tema sin duda interesante como siempre que estamos pues aquí en Climax. Yo soy tu amiga Eli Love y yo agradezco enormemente a todas las personas que en este momento ya empiezan a conectarse, ya empiezan a ponerse en contacto con nosotros porque tenemos un tema bueno, interesante, sin duda es un tema que es para contemplarse y cuidarse, es un tema social importante. Yo espero que si tú nos estás acompañando y quieres saber de qué vamos a hablar hoy, te quedes con nosotros por si puedes de alguna manera apoyar a personas que en algún momento creas que pueden pasar por una situación de la que hoy vamos a hablar. El tema, el tema del día de hoy se llama embarazos adolescentes. Así que yo te pido que te quedes, por favor, con nosotros porque pues va a estar bien interesante, ¿no? Y para eso pues una chica jovencita pero que sabe súper bien de este tema, que conoce súper bien de este tema. Tengo conmigo la invitada especialista de hoy, es Carla Amador Galicia. Bienvenida, Carlita. Muchísimas gracias, Eli. Un gusto estar contigo. Muchas gracias. De verdad que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación porque este tema es sumamente interesante y muy, muy importante porque tiene muchas aristas a nivel social, económico, emocional y de todo tipo. Justamente, creo que es un tema que es enorme. Así es. Ahora, a mí me gustaría que empezáramos por determinar, Carlita, justo en qué momento es cuando se le llama embarazo adolescente, en qué etapa. Pues hay algunas páginas oficiales donde nos dicen que es cuando empieza como la pobertad. Desde los 10 años hasta los 19 años se puede considerar un embarazo joven o adolescente. Ok, porque de pronto hay tal vez chicas de 21, 22, 23 años que están embarazadas. Sin embargo, esto ya es como un embarazo, digamos, ya no adolescente o algo así. Así es. ¿Verdad? Entonces, era como muy importante que determinemos esto porque si hay normas que dicta la OMS, que dice a partir de este momento, que es cuando las niñas empiezan a tener su periodo de menstruación, cuando es el peligro de un embarazo adolescente hasta por ahí de los 19 años, creo. Justamente, como lo comentas, está, mira. Bueno, es que yo lo pregunto porque te digo, de pronto podemos considerar que, pues, una chica de 23 años, este, pues, sin embargo, esto tiene, esto tiene que quedar súper claro porque hay consecuencias cuando una jovencita, un adolescente, no está bien desarrollada aún y se mete en un conflicto de embarazo. Ay, mira, en este caso, pues, sí, es un poquito más riesgoso. ¿Por qué? Pues, porque todavía, como tú lo mencionas, no está del todo bien desarrollada. Ajá. Entonces, tienen muchísimas complicaciones, tanto la madre como el bebé. Exacto, exactamente. Entonces, eso es lo que le hace ser como riesgoso. Bueno, ¿cuáles son las principales causas del embarazo en la adolescencia? Pues, hay varias razones, puede haber muchos motivos, desde, tal vez, la falta de atención en nuestros hogares. Ajá. Puede ser, otra parte, la falta de información, porque muchas veces me ha pasado de que mis amigas en mi grupito comentan que ya tuvieron su primera experiencia sexual y uno se siente, tal vez, intimidada, porque dices que yo no la he tenido y todos platican de eso y yo no me siento excluida. Ajá, sí, sí. Otra de las razones, pues, es este, que no, por la misma desinformación, no sabemos que hay abusos, ¿no? Claro. Entonces, esa es una parte muy importante, que puede haber abuso y nosotros no sabemos distinguirlo. Y es que sí son muchas causas, podríamos comentar que estas son como causas sociales que sin duda repercuten en una situación de que pudiera existir un embarazo adolescente. También, como bien lo dijiste, la desinformación al respecto y, bueno, pues, todavía no hay, digamos, un conocimiento o una apertura dentro de las familias de hablar de sexualidad como de una forma, pues, natural, ¿no? Así es. Y eso, obvio, lleva al tema de querer probar, de pronto. Experimentar. Experimentar. Lo que en algún momento uno escucha que ya experimentó otra persona y que pudo, pudo haber sido maravilloso. La primera experiencia para todos es bien diferente, ¿no? Entonces, pues, sí, el tema es cómo experimentar. Aquí, ¿qué es lo que debemos hacer como sociedad, Carlita? ¿Cómo para que esa primera experiencia y las que vienen puedan ser solo experiencias de vivir nuestra sexualidad y no enfrentarnos a un conflicto de un embarazo adolescente? Pues, primero que nada, la información. Sí. Infórmense, chicas, chicos también. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta parte creo que podemos evitar esta parte del riesgo, más que nada del riesgo, tanto en los embarazos como en las transmisiones y muchísimas cosas más. Entonces, primero es la información, métodos anticonceptivos, ¿qué es lo que yo quiero a futuro? O sea, ¿qué quiero ser? Por supuesto. ¿Cómo va a ser lo que yo voy a generar? Obviamente, si quiero ser mamá, pues, lo voy a planear. Pero también hay personas o hay chicas las que no quieren ser mamás, quieren ser un grandes profesionistas, tienen sueños, aspiraciones, que también es válido. Y hay que empezar desde esas visiones a prepararnos. Claro, y fíjate que hoy por hoy yo veo en Televisión por Cable que existen programas donde, creo que se llama así, embarazos adolescente, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero hablan justamente del proceso que llevan en el embarazo, de lo que sufren, de lo que dejan hacer, como estudiar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si tienen la fortuna de tener una familia que pueda ayudarles económicamente, vaya que maravilla, ¿no? Pero regularmente la desinformación inicia justo cuando no hay una preparación, cuando la gente no tiene los recursos económicos suficientes como para poder saber y decidir qué hacer en la vida, ¿no? Y bueno, justamente a esto podría entrar un dato que estaba viendo hace un ratito, que venía el camión, que México es el primer país de la OCDE en embarazos adolescentes. Y esto pues se segrega por regiones. Dicen que es más probable que sucedan en zonas rurales, de escasos recursos, con todas estas marginaciones que llegan a tener. Exactamente. Fíjate que yo conocí un caso muy, muy cercano, digo, de una persona cercana que su hija tuvo a bien iniciar la sexualidad muy chiquita y justo viven en zonas rurales. Y esta situación se da porque, pues porque hay acoso y un abuso sexual por ahí guardadito, de lo cual ellos no hablan, ¿sabes? O sea, difícilmente pueden comunicarlo. Y entonces, yo lo que me he dado cuenta, y si ustedes que nos están viendo y tú, Carlita, también lo sabe y estoy en un error, díganmelo con mucho gusto porque, ¿saben? A mí me encantaría saber si mi teoría es o no es correcta. Lo digo en función de lo que he leído. Y entiendo que, de pronto, cuando las chicas son abusadas sexualmente, violadas o violentadas, violadas en muchas ocasiones, o rechazan completa y absolutamente al hombre al grado de tener problemas de involucrarse con una pareja, o pasa lo contrario. No puedo decir que les guste, pero sí empiezan a vivir una sexualidad sumamente rápida y sumamente alocada. Entonces, eso conlleva justo a más riesgos porque entre que inicias súper chica o súper chavita, tu sexualidad y todo, y encima de eso es así como que con un otro, 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 y encima de eso no te cuidas, es una locura, es un riesgo, es una bomba de tiempo. Claro, y aquí viene una parte bien importante. Cuéntame. Porque exactamente estos rangos de edad también son importantes, lo de, ay, ¿cómo se llama? Este, la adolescencia. Ajá. Y el que viene con los cambios físicos, ¿no? O sea, que me fue ahorita el nombre, pero, ¿por qué? Porque tiene que ver, porque durante estos años son decisivos, tanto para la formación y la maduración físicamente y biológica de nuestro cuerpo, pero también mental y emocionalmente. Esa es una, es una, es una, una parte muy importante. De hecho, estaba viendo que la palabra adolescente es en latín, significa que carece de, carece de algo, como algo que le falta. Ajá. Entonces, yo creo que también es un periodo de descubrimiento en el que encontramos nuevos sentimientos, nuevas emociones y vamos forjando la persona que vamos a ser. Claro. Fíjate que aquí tengo algunas opiniones de la gente que está con nosotros, las cuales agradezco muchísimo. Y bueno, primero quiero saludar a Nick Martínez, que está presente. Muchas gracias, Nick, por estar conectado. Alec Héctor, muchas gracias. Un besito. Sammy Martínez, Eli Love, ¿cómo estás? Espero que bien, te mando un abrazo, saludos y bendiciones desde El Paso, Texas. Tu colega, éxito. Muchas gracias, colega. Fíjense que a mí me emociona mucho siempre que Sammy nos escribe porque siempre nos dice, tráete al Clímax para acá, para El Paso, Texas. Y yo, sí, vámonos, vámonos hasta allá, corriendo. Isaac Villa Velázquez, muy linda noche igual para ti. Salvador Rueda, presente, Primi, éxitos. Muchas gracias, Primi. Carolina Salgado, hola, Eli. Noche, hola, linda noche, Eli. Les mando saluditos. Te mandamos besitos también. Yandim, hola. Ya estamos listos para otro excelente tema. Saludos. Gracias por estar conectado, Jaime. Pedro Calderón, buenas noches. Ya estamos por aquí. Bienvenido, Pedrito. Como siempre, ya te puse tu palomita. Y Lalito Dergal dice, aparte de la falta de desarrollo físico y corporal, la carga emocional de una relación sexual es muy fuerte para una menor y con un embarazo se agrava totalmente. Claramente, estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto, por supuesto. Y imagínate, o sea, es que es tremendo. O sea, estamos hablando de niños teniendo niños. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces si no...? O sea, necesitas el apoyo de tu familia, de tus... Pero... Pero, ¿y si ellos están trabajando? ¿Y luego cómo vas a mantener al chiquito? ¿No? Y lo más importante, ¿no? O sea, yo lo vi con mi hermano. Ajá. Porque nos llevamos una diferencia de 12 años. Entonces, me tocó tenerlo así, chiquitito. Ay, ¿cómo crees, chiquito? Y es la paciencia. Yo digo, mi mamá, mis respetos. Porque tiene una paciencia conmigo y con mi hermano. Ajá. Claro. Y eso que ella tenía una chiquita de 12 años y todo el rollo, ¿no? Y yo siento que al vivir tú una situación de un hermanito a los 12 años, cuando justo estabas empezando a ser una chiquita, un adolescente, ¿por qué tienes como muy claro el tema de lo complicado que resulta? Bastante. De repente había situaciones en las que trabajábamos en parques. Entonces, por el trabajo yo tenía que cuidarlo y yo era así como que, no, déjame otra cosa, pero a mi hermano no. ¿En serio? Sí. Mira, dice, saludos a Roberto del Pilar. Hola, hola, buenas noches, bienvenido. Dice, y definitivamente, información, educación, tanto para mujeres como hombres. Gracias, Robert. Y sí es cierto, no solamente las mujeres necesitamos saber este tema, los hombres necesitan conocer también al 100% las consecuencias, porque es bien fácil, bien, bien fácil, Carlita, decir de pronto, ah, pues ella se embarazó, es su bronca. Es que quiso. Es que quiso. Ajá. Y es su problema. Pues yo, con permiso, me voy a embarazar otras mujeres. Muchas veces pasa así. Lalita Dergal dice, realmente no hay educación sexual en los libros escolares. Solamente se habla de reproducción y la sexualidad es todo un tema, pero sigue habiendo prejuicios. Y sí, sí es cierto, sí es cierto, no hay educación sexual como actual. Sí se habla de reproducción y todo el rollo, pero educación sexual... No la hay. Y es curioso porque ahorita mi hermanito está en sexto. Ajá. Vamos a seguir con su ejemplo porque me baso mucho en él. Y nada más vieron las partes femeninas y masculinas reproductivas del cuerpo. Y ya. Eso es justamente el aparato reproductor. Y ya. Así es. Justo de lo que está hablando Don Lalo. Sí. O sea, no hay educación sexual como tal. Entiendo, entiendo que de pronto se tenga que iniciar en casa, que tenga que los papás de los adolescentes tengan como que entender que es un tema con el que todos debemos de vivir. La sexualidad es una situación inherente en la educación y en la familia y en la vida. Justamente. Por lo tanto, hay que enseñarles a los niños educación sexual. Ya no estamos en los tiempos, en mis tiempos, por ejemplo, en donde, pues no, era tabú, era así de cuídate, pues ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿No? Claro, es lo que estaba leyendo por ahí unas historias que decían, es que tenía una familia que no se interesaba, pues, en lo absoluto por mí. Empecé a tener mi novio y simplemente me decían, cuídate. Y yo les decía, pero ¿cómo? O sea, nunca me dijeron cómo. Nunca me tomaron en cuenta hasta que salí embarazada. Dije, bueno, es que nunca me dijeron a mí, ni siquiera cuando yo iba, dice, a sus citas en el doctor. Igual le decían lo mismo, que tenía una pareja, pero nunca le hablaron de una planificación, de métodos anticonceptivos. Exacto. Y hoy es tan importante saber todos los métodos anticonceptivos, porque, pues, la verdad es que, híjole, lo voy a decir así vulgarmente, se va a oír muy vulgar, pero, y de antemano me disculpo, pero la calentura es la calentura. Y de pronto esas calenturas no permiten el uso de anticonceptivos. ¿Por qué? Pues, porque, ah, pues, ahorita, es ahorita. Es el momento. Nada de que vamos a comprar preservativos o, no, no, no. Y la verdad es que la pastilla del día siguiente no es como, como la solución, la mejor de las soluciones. Es como de emergencia, y así lo dice, pero no es como, hay situaciones en donde sé perfecto que la utilizan constantemente, y eso altera el funcionamiento del aparato reproductor, ¿no? Sí, llega a ser bastante peligroso. Muchos dicen, es como lo dice el nombre, de emergencia. Exacto. No de cada vez que yo lo hago, voy a usar mi pastilla. Exacto. Alec Héctor dice, la información es directamente proporcional a la prevención. Debería, debería, más no lo es. Desafortunadamente, no hay información. Y, pues, lo que necesitamos es informar. Programas como este, justamente, tiene la función de que juntos aprendamos, y de que si en algún momento podemos llegar a jovencitos como tú, y como muchos otros, como tus sobrinos, como tus hijos, como tus nietos, que puedas platicar con ellos y que puedas decirle las consecuencias de un embarazo en adolescencia, de verdad que estaríamos contribuyendo de una manera, aunque muy pequeña, pero lo estaríamos haciendo bien. Yo creo que muy significativa. Si bien no hay información todavía en libros, o por parte del gobierno, o de otras entidades, es perfecto empezar desde casa. Es un inicio. Exacto. Y así todo se hizo, ¿no? No, no, Troya se hizo en un día. Exacto. Y, por ejemplo, cuando a los papás les cuesta mucho trabajo hablar de este tema, pues, en programas como estos, podrían ahora compartirlos con sus familiares, con sus hijos, y entonces decirles, a ver, vamos a escuchar juntos, porque si les mandas el link van a decir, ¡Ah, X! ¿Lo escuchaste? Un programa de viejitos, de la... Sí, 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 lo escuché. ¿Sí? ¿Y de qué hablaron? ¡Ah, pues, de la sexualidad! ¡Ah, qué bueno! Y estuvo bien, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces no hay cómo hacerlo juntos, ¿no? Así de, a ver, vente, vamos a ver esto, porque es importante que tú y yo aprendamos. ¿No? Eso podría ser una buena opción. Así que, pues, ahí les encargo. Eduardo Vergald dice, El abuso sexual también es permitido por la víctima por la falta de información acerca de sus derechos sexuales, los cuales debiesen ser instituidos, debiesen ser instituidos. Y sí es cierto, porque al no tener como información, entonces las adolescentes pueden ser fácilmente manipulables. Entonces... Sí, así es. Con un... No le digas porque algo, ¿no? Por algo, o sea, digo, hay tantas formas de como... Como provocar, ¿no? Así como, bueno, estás en mis manos y si no te puede ir muy mal. Claro, y lo peor de todo es que como no, a veces no se sabe, uno dice, bueno, es que creo que está bien, ¿no? Porque nadie me ha dicho lo contrario. Claro. Pues yo creo que está bien, ¿no? Claro. Hace un par de semanas platicaba con un especialista y le decía, yo estoy impactada de que hoy por hoy las chicas tengan tremenda competencia de a ver quién tiene más relaciones sexuales en una temporalidad. O sea, hoy por hoy no es así como por amor, como regularmente. Es que ¿por qué? Por amor, es que estás enamoradísima. No, no, no. Es que hoy yo vi una entrevista donde decía una... Pues llevo 120, este, con los que ya me... Pues ya me involucré en este mes con 120. Y el chavo voltea y le dice a la otra, ¿y tú cuántos llevas? 150. No, 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 no. O sea, yo voy ganando. O sea, dices, es que espérame. O sea, ¿cómo? ¿Qué métodos anticonceptivos has usado? ¿Por qué haces eso? O sea, por competencia. A mí se me hace lo más denigrante que pudiera tener una mujer al hacer esto. Porque no es por amor, es una competencia vil y ruin. Claro, y luego entre mujeres, que sí da miedo, somos muy competitivas. Cierto. Pero sí, no debería de ser el caso. No debería. O al menos para cada quien, creo que es diferente. Pero si es por competencia, nada, nada. Nunca, nunca. Nick Martínez dice, desafortunadamente, en muchos casos, los medios electrónicos bombardean a los adolescentes que por su edad y por la falta de cercanía con los padres, caen en esa situación. Estén los padres a hablar abierta y claramente con los hijos para que no tengan información confusa y tengan la confianza de expresar su sentir. ¿Hormona mata neurona? Mira, sí, esta no tiene el apoyo. Si esta no tiene el apoyo necesario. Qué buen. De verdad, qué buena frase. Hormona mata neurona. Y sí es cierto, Nick. Muchas gracias por esta frase. Me encantó. Brandon Point Dexter dice, un saludo Eli y a Carlita. Muchas gracias. Francisco Villalpando, hola Frank, saludos aquí presente. Me encanta saberte presente. Muchas, muchas gracias. Seguimos pues leyendo y atendiendo todas las llamadas. Llamas, no. Este, mensajes del Facebook Live. Sorry, sorry. Pues es que uno se acostumbra así de las llamadas. Pues no, son mensajitos del Facebook Live. Y bueno, pues también tenemos un número telefónico por si, por aquello de las llamadas. Si alguien se acomoda más dándonos una opinión directo por una llamadita, háganlo al 5584-1140-85. 5584-1140-85. Cuéntanos, Carlita, cómo ayudan o qué hace una ONG para prevenir los embarazos en las adolescentes y los adolescentes, porque también ellos colaboran. Así es. Pues mira, empezamos desde la parte preventiva. ¿Por qué preventiva? Porque vamos a comunicar. Vamos a escuelas, vamos con ciertos grupos de chicas y chicos, donde nos puedan escuchar. Y preguntar estas dudas sin el temor a decir, ay, es que si le pregunto a mi mamá, me va a sermonear primero porque me va a decir que qué ando haciendo, que por qué. ¿Son zonas vulnerables o zonas de cualquier tipo de...? Regularmente tratamos de hacerlo en zonas vulnerables donde no llega tanta información. Ok. Pero cualquiera que la necesite, pues estamos abiertos a dar esta información porque es de todos y para todos. Claro. ¿Qué más hacen? Pues llevamos estas campañas, más que nada, también llevamos jornadas de salud. Ok. En esas jornadas, pues ya no son como tan para adolescentes, ya son como en general, pero sí los instruimos sobre los métodos anticonceptivos, cómo se ponen, les llevamos algunos dios y varias dinámicas que les puedan servir. Y justo eso te iba a decir, aparte del DIO, ¿qué otros métodos anticonceptivos se pueden, cómo se dice, presentar o se pueden utilizar o se puede hablar de ellos para entonces que tengan una variedad que no sea nada más, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas o el preservativo? ¿Cuántos métodos o cuáles métodos podríamos recomendarle a las pequeñas que puedan empezar a utilizar si es que quieren empezar a ejercer su sexualidad? Pues hay muchísimos, siempre y cuando sí vayan a su médico, porque tienen que tener una valoración, pero pues tenemos desde condones masculinos y si no quieren ellos, hay femeninos también. ¿Habrá hombres que no quieran que la chica utilice el condón femenino? Sí, yo creo que todavía hay uno que otro, pero pues para eso tenemos muchos más, no se preocupen. Ok, sí, pues sí, tenemos que darles alternativas, ¿no? Tenemos lo que es este, ay, no me acuerdo el nombre del palito, yo lo traigo. Ah, el que, ajá, el que va interno, subcutáneo, digamos, ¿no? Entre el músculo y la piel, sí, ¿no? ¿Te lo inyectan? Sí, es como un aparatito especial y pues te ponen anestesia, la verdad es que solo duele como la anestesia, te lo ponen súper rápido, cinco minutos y ya. Tienes que estar yendo a una valoración, pero creo que es este mensual. ¿No te lastima? No, para nada. O sea, que digas, ay, ay, este palito me lastima. No se siente nada, uno hace sus actividades diarias como si nada. Ok. Y tiene una duración de tres años o cinco años. Porque, déjame decirte que las pastillas anticonceptivas como sal, como tal, perdón, tienen unos niveles de hormonas. Entonces, cuando uno tiene la necesidad de estarse tomando la pastillita, pues tiene que estar bajo una prescripción médica porque además hay un abanico enorme de diferentes opciones. Justamente. Entonces, ajá, adelante, adelante. Y en las pastillas, bueno, a mí, por lo cual no me gustaron, fue porque tenías que ser disciplinada. A la hora que te la tomas un día, a la hora te la vas a tomar todos los treinta días. Entonces, yo cero disciplinada. Claro. Así que opté por otro que se me llevara mejor conmigo. Claro, claro, claro. También el DIU puede ser otra alternativa. Justamente. Pues este es un DIU. Hay, hay creo que unos de plástico. Tienen menos duración que los de cobre, pero son igual de efectivos. Ajá. Y pues eso es también una muy buena opción. Y sí, y hoy, como tú lo acabas de decir, hay diferentes opciones porque de pronto sucedía que existían como ciertos rechazos. Yo no sé si al metal, al cobre, al material con el que se estaba produciendo y entonces provocaba por ahí la necesidad de tener que quitarlo, ¿no? Y ahora ya hay como más opciones que permiten que sea más como aceptable por el cuerpo y así. O que sea muy práctico, ¿no? Yo creo que puedes encontrar el método anticonceptivo que más te funcione porque sí lo hay. También están los parches y hay infinidad. También están los parches. Exactamente. Y los parches igual te pueden ayudar. El tema es que pues ahí también las hormonas son así como que, como que un trancazote de hormonas, ¿no? Entonces, no hay como acercarse a los doctores para que, y de confianza, para que puedan decirles qué les convendría, ¿no? Justamente como experiencia personal, yo les puedo contar acerca de mi, sigo sin recordar el nombre, de mi dispositivo. El que va en el brazo. Así es. Ajá. A ver, cuéntales. Pues al principio, o sea, les digo, muy rápido la atención, no duele nada, te ponen una bendita para que, lo que cierra. Es algo así como lo que nuestro productor de otro programa que está aquí de visita con nosotros. ¿Cómo se llama? Dice. Continúes, hormonas de estrógeno y progestina. Estrógeno y progestina es lo que, lo que tiene. Del parche. Ah, el parche. Y sabes cómo se llama el aparatito que te inyectan, es como un dispositivo, pero vamos a ver si ahorita podemos encontrar la información. Y si no, pues no importa, lo pueden buscar en Google, o sea, lo pueden googlear, ¿no? Y eso, digo, nosotros no somos especialistas en fertilidad o en embarazos, simplemente somos un medio en donde podemos darles opciones. Claro que sí. ¿No? ¿Mande? Un medio. Exacto, exacto, donde podemos darle como opciones a la gente para que, pues para que busque la mejor alternativa, que le caiga mucho mejor a su cuerpo y que le acomode también, ¿no? Porque, pues, no se trata tampoco de, pues, de sufrir, ¿no? Claro que sí, no, para nada. Así es. Entonces, en tu experiencia, este dispositivo que va en el brazo, tardan tres, cinco minutos en ponerlo, este, no duele. No. No te provoca ningún conflicto con el tema hormonal, ¿no te altera tu periodo? El periodo, sí. Cuéntame. Porque ahí ya tenemos un descontrol tremendo. Ah, de por sí no era tan regular, entonces ahorita tres, cuatro, cinco meses, seis, no tenemos periodo, pero nos comentaron en la clínica que eso era normal y para cada mujer se va a adaptar de diferente manera. Ok. Hay algunos parámetros que toman en cuenta sobre el sangrado cuando viene el periodo y si es, pues, muy abundante, pues, si no es un método recomendable, pero regularmente no es así. Lo que hace es que hasta por un año no tienes periodo y uno viene espantado así de, no, es que no, no pasa nada. Y fíjate, muchas, muchas mujeres quedarían de pronto por no estar embarazadas, pero no tener periodo, ¿no? Porque yo no sé, de pronto hay casos en donde de verdad que el periodo es sufrible, completa y absolutamente. Te tumba, así el dolor te revuelca y te tumba y te, y te impide hasta hacer tu vida normal. Justamente, ya ves que hay también, este, estas nuevas licencias por menstruación. Exacto. Conocí a una de mis compañeras en secundaria que todos los meses, todos los meses sin falta, unos dos, tres días se la pasaba internada en el hospital. ¿De plano? Así muy mal. ¿Tanto así? Sí, sí. Entonces yo creo que hay algunos métodos anticonceptivos que hasta se pueden adaptar para mejorar esas situaciones. Exactamente, exactamente. Y eso es una maravilla porque, sí, yo conozco también gente que la sufrió bien, bien cañón. Y luego ya el hecho de no tener el periodo y el no pasar por estos sufrimientos porque, pues, sí se oye así como que, y dijo, pues, es cada mes, no, pues, cada mes, o sea, pasan apenas tres días y, y ya sientes, bueno, pasan 28 días o 27 días y dices, o sea, parece que fue anterior y otra vez, este, revolcarme del dolor y, y, y tener que empastillarte y meterte un chorro de, 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 de pastillas para poder medianamente controlar ese dolor tan fuerte. Sí, sí, es horrible, eh. La verdad es que muchos hombres no saben lo que uno padece, ¿no? Con el tema de la menstruación. Y deberían de ser un poco más considerados, caballero. Totalmente de acuerdo. No, tampoco lloré, tampoco lloré. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué más hace la ONG por todas las, 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 pues, las personas que puedan estar en, en zonas vulnerables, que desconocen métodos anticonceptivos, que de pronto pueden empezar a ejercer su sexualidad muy chavitas? ¿Qué más hace la ONG para que todo esto pueda avanzar, digamos, de una forma equilibrada? Pues, es justamente en esta parte que te platicaba desde la prevención, la, la comunicación. También a veces nos toca hacer la escucha. Muchas veces necesitan esa parte de que se empiezan a abrir, de que contamos estos temas y nos empiezan a contar sus experiencias. Casi, casi ya así como consejero, ¿no? Pero está muy padre que la verdad se, se abran así. Y puedan contarnos antes de que pueda suceder alguna tragedia. Es que eso se me hace lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque ya se me cayeron los audífonos, pero eso no importa. ¿Sabes por qué? Muchas veces la gente necesita hablar. La gente necesita decir lo que está pasando. Y en función de tener algún apoyo que pueda escucharte, puede ser como, como un punto importante para no caer en situaciones de conflicto y de, y de riesgo. En situaciones riesgosas. Y te lo digo porque, fíjate que, lo he comentado en algún par de ocasiones, aquí teníamos un, yo tenía un programa hace ya algunos años que se llamaba Sexo Sinfonía Vital, en donde la gente nos hablaba por teléfono, porque así era antes el radio, nos hablaba por teléfono y nos contaba sus experiencias sexuales o sus fantasías. Y cuando la gente nos contaba sus experiencias, hablaba de situaciones que no podían decirle a alguien que conociera, ¿no? O sea, eso es así como, yo no le puedo decir ni a mi familia, ni a mis amigos, que yo tuve una relación homosexual con otra persona del mismo género y que fue maravilloso, porque encima fue maravilloso. Entonces, abrir ese tipo de espacios en donde la gente pueda hablar libremente, sin ser juzgados, juzgados, simplemente con el fin de escucharlos, a mí se me hace sensacional porque eso te libera. ¿Cuántas personas no viven con una situación que no le dicen a nadie? Justamente por pena, por vergüenza, por ser mal visto, porque tal vez la religión no lo impide. También. Hay muchísimas situaciones por las cuales no se pueda decir o porque simplemente dicen, no, es que a mí me enseñaron algo por cultura familiar. Desde que yo estaba chiquito tengo que hacer esto, ¿no? Así es. Y también nos enseñan a callar. Sí. Porque cuando los papás te dicen, eso no digas, cállate, o te decían, eso no se dice, cállate. Entonces, ¿qué hacías callarte? Y entonces te lo llevas así toda la vida dentro de ti, ¿no? Y entonces... Sientes como un globito. Claro. Así que se va inflando, que se va inflando. Y entonces, justamente por eso, uno después tiene que ir a terapia para sacar como todas esas situaciones de conflicto que de pronto vivieron, ¿no? O vivimos o como sea, o se vive, ¿no? Entonces, no hay de verdad cosa mejor que tener esas opciones. Y si las ONG, como las que tú representas y colaboras, están haciendo este tipo de trabajos, a mí se me hace maravilloso. Porque aunque uno no sea especialista, psicólogo, psicoterapeuta, sexólogo, sexóloga, el hecho de tener la posibilidad como de darle confianza a una persona, para que pueda sentirse con la facultad de contarte lo que lo tiene de alguna manera en una situación conflictiva, que no puede decírselo a nadie, y de pronto se libera platicándotelo. Eso se me hace maravilloso. Es totalmente válido, o sea, a mí me encanta esta parte, porque es donde más creo que hacemos un buen trabajo, ¿no? Y como compañeras y compañeros, cuando tenemos nuestras reuniones, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, yo pagándole allá al psicólogo no sé cuánto dinero, y con ustedes vengo y les cuento todo ya, salgo bien de la reunión, salgo hasta feliz. Claro, qué bonito, ¿no? Es una satisfacción saber que alguien puede evitar una situación así, o sanarse hablando, sacando lo que en algún momento está provocando conflicto en su vida. Sí, la verdad es que es realmente maravilloso. Así es. A ver, tengo una preguntita. ¿En dónde se debe poner más énfasis para trabajar en educación sexual? Ay, qué buena pregunta. Ay, esta está complicada. Vamos a tratar de darle, pues, respuesta. Si bien deberían influir el gobierno, como ya lo vimos en la educación de los adolescentes, creo que también, como ya lo habíamos platicado en un inicio, tiene que ser por nuestra parte, ¿no? O sea, propiamente. De empezar desde las familias, desde los amigos, los conocidos. Claro. Y creo que esto, así como lo que hacemos en nuestras organizaciones, o simplemente con nuestros compañeros amigos, cada granito creo que suma. Y es un gran exponente para que más adelante se pueda hacer algo, no sé, no sé cómo llamarlo, lo voy a decir normalizado, pero que se pierdan todos estos tabús, mitos, creencias, y que realmente empecemos a platicarlo libremente, para que empecemos a informarlos de una manera segura, y se corra como así la voz, ¿no? Claro. Como de uno a otro, y digan, digan este, luego los gobiernos, me imagino. Ay, no, es que mira, ve, ya todos lo toman normal. ¿Por qué no lo implementamos acá? Claro. Y poco a poquito, entre cada uno, vayamos haciendo esa diferencia. Fíjate que hay hospitales que se especializan en ciertas cosas, por ejemplo, el de cardiología, el de el INER, que es de enfermedades respiratorias, y también está FUCAM, que ese hospital se dedica justamente a atender problemas que tienen personas con cáncer de mama, y todo lo relacionado con la mama. Y entonces, ahí mismo, hay grupos de personas que están pasando por un proceso, y que salvaron su vida, ¿no? Y entonces, les regalan a la gente la experiencia de cómo lograron salir adelante después de una operación, de una extirpación de un seno, o de haber pasado como todo el camino de la recuperación. Y a mí, eso se me hace algo muy similar a lo que tú estás proponiendo, ¿no? En donde haya como grupos, posiblemente también pudieran colaborar chicas que se embarazaron jóvenes, y que entonces ellas expongan su vida, o sea, su experiencia de vida, quiero decir, su experiencia de vida, cómo lo vivieron, cómo se sintieron, qué les faltó hacer que ya no pudieron hacer por tener que cuidar un bebé y todo eso. Eso sería, para mí sería como maravilloso, ¿sabes? Porque es una forma de terapia grupal en donde muchos podrían aprender. Justamente, creo que eso sería maravilloso. Mira, no me había dado cuenta que se parece mucho al escucha, pero estaría padrísimo hacer algo así. ¿Y por qué? Porque todos tenemos estas... algo que tenemos que contar. Por ejemplo, si volvemos al tema de nuestra primera experiencia sexual, a veces no es nada como nos la platican, como nos la contaron, que no, es que fue todo perfecto. Fue divino. Sí. Me enamoré más. No, te enganchas. ¿No? Justamente. Así de, por ser el primero, pues de aquí me agarro. O sea, llega a suceder. Y que muchas veces por esas pláticas uno va y dice, ay, vamos a ver, porque si el de él fue perfecto y de los tres amigos que ya me contaron, fue perfecto, el mío también tiene que ser así. Por supuesto. Y no. En consecuencia. Oh, no. Sorpresa. Claro, claro, claro. Definitivamente no, pues no, no es como, como lo que dicen todos, ¿no? Claro. Bueno, ni siquiera los hombres, ni siquiera los hombres pudieran decir, es que la primera experiencia fue maravillosa hay muchos que dicen, no, no fue así. ¿Y sí? ¿A ti cómo te fue? Ay, sí. A ver, platíquenos, los que están aquí, ¿cómo les fue? No, pues es que, es que es en serio, o sea, no siempre es como lo más, lo más increíble. No es como te lo cuentan. Sí, más bien, suena, suena más lógico, no es como, como te lo cuentan, como, porque tú te puedes imaginar maravillas de lo que escuchas, ¿no? Yo me esperaba algo muy romántico, algo muy bonito y terminó siendo todo lo contrario. Fíjate. Se prestó la ocasión en un lugar todo oscuro, todo feo y dije, ay no, jamás vuelvo a hacer esto en mi vida cuando termine. Imagínate, no fue lo que, lo que te, o sea, lo que te hubiera encantado, ¿no? Sí, lo que uno sueña así de, ay, algo romántico, bonito, lindo. Justamente, velitas, rosas. Sí, no, todo bonito y no, en lo oscurito. Sí, dije, no, definitivamente no fue lo que yo pensaba y esperaba. Imagínate, y justo así, pues, yo creo que a mucha, muchísima gente le ha pasado, ¿no? Saludo con mucho cariño a Manuelito Escutia. Hola, Manuelito, me da muchísimo gusto que estés presente, en verdad lo agradezco. Irán, recuerdo, aquí te estoy escuchando. Muchas gracias, queridísimo amigo. Y bueno, pues continuamos aquí en Clímax con Carlita Amador con quien, bueno, pues aparte nos está alimentando con sus experiencias y a mí me encanta eso porque muy pocas veces, Carlita, nos atrevemos a hablar de nuestras propias experiencias y qué padre poderlas compartir con la gente porque obviamente tú, estando en colaboración con una ONG o varias ONG, ya, ya estás como ubicada en el tema de quiero compartir contigo mi experiencia para que sepas que a mí no me fue como tan padrísimo como me lo imaginaba y podamos entender justo eso. No te creas lo que todo el mundo dice, ¿no? O sea, daría de pronto pena que dijeran o que supieran que a mí me pasó así. Por eso tengo que decir, ay no, súper lindo, ¿eh? No, bueno, maravilloso, no sabes, hermoso. Y no, no es así. Pero cada quien vive su experiencia de diferente manera, aquí el tema es, voy a vivir esa experiencia, pero tengo estas opciones para poder evitar tanto un embarazo como una enfermedad de transmisión sexual, una infección de transmisión sexual y muchas otras cosas, ¿no? Claro. Eso sería lo óptimo. Y es que esa es la parte esencial, ¿no? Tener ese equilibrio entre lo emocional pero también saber la realidad. Dices, ok, voy a hacer que pase esto porque yo quiero, porque estoy segura y porque lo quiero hacer. No porque mi amiga me dijo que ella ya lo hizo y yo siento esa presión social de que ella ya lo hizo y mis amigas también. Justo eso te iba a preguntar, ¿por qué crees que lo hagan? Y la respuesta me la acabas de dar, la presión social. Hoy por hoy vivimos esa presión social pensando erróneamente en que entre más relaciones sexuales tenga, voy a ser una persona más interesante, más atractiva, ¿no? Con más experiencia. Justo. Y a lo mejor la experiencia sí la puedes tener porque le puedes platicar más adelante a tus amigas cómo te embarazaste, ¿no? Y si elegiste el camino fácil también o decidiste, bueno, pues que tus papás te ayuden a cuidar al bebé pero además que se encarguen de él y que le pongan sus apellidos y entonces sea tu hermanito, por ejemplo, ¿no? Porque llega a pasar muchísimo, muchísimo, muchísimo y aquí el tema es, es, suele suceder eso pero se repite constantemente, o sea, no es así de ah, ya aprendí la lección, ya me voy a como tranquilizar y ya no me voy a embarazar hasta, no sé. No, 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 es así de uno, otro y eso, bueno, te digo, yo lo veo porque en los reality shows de las niñas que son niñas de 14, de 15 años que se embarazan y a los 15 años tienen niños, a los 16 ya están embarazadas nuevamente con otro bebé y todo el tiempo están peleando con su pareja. ¿Por qué? Porque quieren que los chavitos estén con ellas todo el tiempo y los chavitos andan dándole vuelo a la hilacha con otras chavitas de la prepa y así y bueno, pues, sí está tremendo eso. Y ese tema es muy importante ¿por qué? Porque al tener un embarazo joven como bien lo platicábamos al principio ¿qué estás dispuesta a sacrificar? Exacto. Si tú querías ser alguien en la vida o ves que tu pareja que te embarazó está como si nada cumpliendo sus sueños y tú dices y bueno, ¿yo dónde quedé? Porque regularmente eso sucede. Así es. Aunque aunque suene complicado y ay no, ¿cómo que no? Sí, sí sucede regularmente la mujer es la que se hace cargo la que deja su vida a un lado porque viene una nueva vida a la que hay que atender a la que hay que alimentar a la que hay que cuidar ¿no? de pronto y si es cierto los sueños se quedan como truncados como que ya no hay posibilidad de pues de de tener como pues como una carrera hay muchas que son valientes y muchas que sus papás las ayudan y eso está bien padre bien bonito Sí, pero de las que no uno se queda diciendo bueno tratemos de evitar eso y cambiar exacto esa parte exacto no crean que no pasa si sí pasa o sea muchas muchas personas o muchas chicas o muchos chicos dicen no a mí no va a pasar pues por supuesto que no por obra del Espíritu Santo no me va a pasar pero no sí pasa desafortunadamente sí la hormona alborotada puede ser consecuencias muy muy graves así es lo que dijo ¿cómo dijo Nick? hormona mata neurona sí hormona mata neurona así dijo Nick y si es cierto o sea créanme que que esto o sea a mí me encantaría que pues que lo platicaran en verdad con jovencitas que estén a su alrededor que sean de confianza que sean pues es que es que es tan difícil de verdad a mí lo que se me hace un poco complicado es que hoy por hoy la gente las chicas pueden confundirse y al hablar de sexualidad con una persona que no es tu papá o tu mamá o tu no sé hermano mayor tal vez pudiera haber una confusión por ahí y decir es que me está acusando porque me está hablando de sexualidad o de cosas sexuales no o sea es tan difícil de verdad que hoy por hoy es es complicadísimo este tema y yo creo que eso hace pues que que no tengamos la facilidad de hablar así como como tú y yo estamos haciéndolo Carlos sí pues más que nada yo creo que estos espacios pueden ayudar muchísimo yo creo sería la mejor opción a tratar de romper esa barrera ¿no? de que no es algo malo o cosas así y ver la realidad de que realmente nos puede ayudar tanto físicamente como mentalmente me dice Nicolás Martínez algunos algunas llegan a los 25 años con más de media docena de hijos y a veces cada uno con diferente papá y todo por sentirse popular exacto exacto Nick exacto la popularidad hoy por hoy es lo que lleva a un chorro de situaciones de este tipo sí en parte en parte en parte ajá así es y Lalito Dergal dice me quedo con la frase hormona mata neurona tenemos la frase de la noche exacto la frase de la noche es esta abajo le ponemos Nicolás Martínez autor Nicolás Martínez o no sé quién la dijo pero pues yo ya te la adjudiqué Nick y bueno pues Carlita a mí se me fue el tiempo súper rápido ya estamos como pues como a un par de minutitos para despedirnos a mí me gustaría pedirte cerrar el programa con alguna recomendación además de de esto de la utilización de los anticonceptivos el platicar con pues en la familia que haya más educación sexual ¿qué otra cosa podríamos recomendarle a la gente? pues lo primero que les recomiendo es quiéranse a sí mismos empiecen por esa parte construyanse emocionalmente infórmense y diviértanse exacto y usen los diferentes métodos anticonceptivos claro con la con la vigilancia de un médico hay montones de lugares donde puedes ir y puedes decirle al doctor que quieres iniciar una vida tener una vida sexual activa y que necesitas un control para cuidarte además de el preservativo que sería como para evitar transmisión de enfermedades sexuales además de eso el apoyo de otro método para que pues las cosas puedan disfrutarse con tranquilidad ¿verdad? muchas gracias Carlita no muchísimas gracias a ti de verdad que agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo que hayas aceptado la invitación y que te parece si te comprometo aquí enfrente de todos mis queridos amigos que están presentes a que vengas otro día a seguir platicando de temas interesantes como este perfectísimo yo encantada de regresar eso es todo me da muchísimo gusto tenerte en el programa y bueno pues muy pronto te estaré buscando nuevamente muchísimas gracias Eli al contrario yo agradezco George George en la parte técnica muchísimas gracias por tu apoyo como siempre yo soy tu amiga Eli Love yo lo único que puedo decirte es que te cuides que disfrutes muchísimo pero cuídate que tengas una noche linda hermosa romántica sensual sexy orgásmica y demás pero con cuidado hasta la próxima queridos cómplices por hoy hemos terminado este programa Climax conducido por Eli Love recuerda que puedes llamar durante nuestro programa al 55 8411 4085 para contarnos tus experiencias dudas o todas tus fantasías y si gustas volver a vivir la experiencia descarga nuestro podcast y ahora es momento de disfrutar una noche candente llena de pasión y placer hasta llegar al Climax buenas cálidas y húmedas noches un saludo un saludo Gracias.